Acompaña Gloria Just de Cerámico Pellegrini, le damos la bienvenida. Digo la construcción porque hay tanto para hacer y tantas cosas lindas, así que realmente lo disfrutamos. ¿Cómo le va Gloria? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en esta tarde gris, pero le vamos a poner color con todo lo nuevo que va entrando perfectamente a nuestro local, que ya comentamos la semana pasada de tantos productos nuevos que han entrado, como hacer los pisos flotantes, que es un nuevo rubro en el local de Cerámico Pellegrini, en cualquiera de los dos locales. Bueno, tenemos nueve modelos distintos para elegir en pisos flotantes. O sea, no podés no encontrar uno que no te guste. Tenés que encontrar el que a vos te gusta porque hay una amplia variedad. Ya se lo mostramos en la emisión pasada. Quisimos armar uno en el piso extraordinario. Hoy nos íbamos a abocar al tema de la línea blanca, que obviamente está al alcance de todos en Cerámico Pellegrini. ¿Quién no tiene en su casa algo? ¿Quién no necesita de esta línea blanca? Que se le llama a todo lo que es el equipamiento del hogar. Es decir, se le llama a lo que es los termotanques, los calefones, calefactores, la cocina, la heladera, el lavarropas. Bueno, este es un rubro también nuevo, no hace tanto que lo estamos comercializando. Y trabajamos una línea que es la de Lombi, que es primerísima marca con toda la garantía. Así que siempre hace falta renovarse, las cosas también tienen su vida útil. Exacto. O sea, uno coloca un calefactor cuando está haciendo una obra nueva, pero el transcurso del tiempo también hace que a esto lo tengamos que renovar. Bueno, están todos invitados a visitarnos. Los precios que tenemos son muy buenos. Tenemos los planes de pago, como siempre decimos acá. Y el stock, Sergio. Ajá, esto es fundamental. Te quiero remarcar que tenemos en esto muchísima variedad. Perfecto. O sea, tenemos medidas. Eso es importante saberlo. El modelo que yo quiero de tal cocina, de tal calefón, ¿estará en stock o tendrán stock los chicos? Bueno, viene muy bien la aclaración. Si vos pasás hoy por cualquiera de nuestros dos locales, el local de Chau es renovando permanentemente las ambientaciones. Entonces, vamos cambiando porque hace a la vidriera, ¿no es cierto?, de nuestro comercio. Por ejemplo, hemos renovado toda la entrada y vos pasás por ahí y pues, cantidades enormes de termotanques, de calefactores, de calefones. Siempre tenemos alguna línea también que estamos promocionando. Como es el par de termotanques, tenemos una variedad muy grande y estamos promocionando algunos artículos seleccionados con un gran... Perfecto. O sea, debería decir que hasta un 50% del valor del mercado nosotros lo estamos ofreciendo en este momento. Bueno, esto es importante destacar, esto es importante destacar, Gloria, el hecho de que haya un descuento tan interesante, ¿no? Sobre todas las cosas con el valor que tienen estos elementos, ¿no? Lo que es el valor del mercado están con mucha diferencia porque vamos seleccionando artículos, siempre tenemos algunos que pueden comprarlo a un valor muy competitivo. Están todos con muy buenos precios, pero principalmente algunos, en especial, los estamos ofertando de esa manera. Perfecto. Así que a darse una vuelta entonces por los dos locales, por calle Echagüe 736 o el acceso norte con el salón de exposición y ventas que es muy grande para ir a recorrerlo. Así que una oportunidad interesante. Además también... ¿Financiación? Quería preguntar porque hay financiación. O sea, hoy por hoy, viste, las financiaciones prácticamente son con tarjetas de crédito. Claro. Porque a todo el mundo ya le conviene ese sistema que compra todo con el mismo elemento que es la tarjeta y de esa manera ya después paga todo en un solo lugar. Pero también hay créditos personales que los dan las financieras, así que sí, está todo para eso. Sergio, y no nos olvidemos de además de los calefones y los calefactores que ahora se viene la temporada, tenemos salamandras. Claro, para el frío. Siempre recalcamos las salamandras. Tenemos hornos también a gas y hornos a leña y tenemos parrillas autoportante. Eso es un elemento que también no se diría como línea hogar, pero es el equipamiento que hace también al confort. Para ir cerrando, vamos a hablar un poco de aberturas. En este caso de portones sabemos que ustedes se han especializado en esto y las medidas las manejan muy bien. Las medidas, este elemento como es ser las aberturas, hay muchas líneas estándar porque las puertas placas, hablemos de que hay de 60, de 70, de 80 centímetros. Pero lo que hace a portones, a puertas de frente, es mucho a medida. Porque vos primero haces la construcción y luego se te da que ver un espacio en particular que le dedicas a tu portón. Que es lo que ahora se ve tanto porque vamos por las calles y hay estaciones. Todo el mundo tiene auto, así que los portones son muy usados y muy solicitados. Los hacemos a medida y bueno, todo lo demás es estándar. También hay puertas plegadizas para esos ambientes que queremos hacerle una separación más sencilla. Que por ahí no es la gran obra, sino que tenemos la necesidad de separar, de hacer un ambiente aparte. Bueno, tienen las puertas plegadizas también en diferentes medidas que también las tenemos en stock. Quiero recalcar hoy el tema del stock, Sergio. Porque hoy en día comprar algo y que ya te lo puedas retirar, eso es importantísimo. Es cierto, es cierto. Y cantidad, o sea, stock, stock, stock. Cuando uno no se va con lo que compró, es por allí, para algunos casos es como hasta decepcionante. Fuiste, pagaste todo y no lo tenés, todavía tenés que esperarlo. Tenés que esperarlo. Eso es fundamental. Y se da mucho eso en muchos lugares, pero bueno, nosotros con esta amplia trayectoria que tenemos, porque siempre contamos el año pasado, cumplimos los 30 años, así que ya a esta altura del partido tenemos todas esas posibilidades, un amplio stock. Además de que formamos parte de un grupo de una red de compras a nivel nacional, lo que hace que podamos tener tan buenos precios competitivos y tanto stock de todos los productos. Muy bien. De tan amplia variedad de productos. Reiteramos la dirección, Gloria, reiteramos la dirección para que la gente lo visite. Calle Chahue, entre Presidente Perón y Pascual Palma. Muy bien. Y el acceso norte que está a 200 metros de la rotonda, que vuelve hacia la ciudad de Paraná. Ahí estamos ubicados, así que es de muy fácil acceso ambos locales y la logística, casi el 90, 95% la tenemos en el local de acceso norte. Muy bien. Esa es la invitación, un aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias.